¡Suscríbete! 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 Mantican así, nunca cambiaré Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé Amo mi soledad, no le temo al reloj Me siento realizada y feliz tan como soy Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy feliz como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy un angel que se enamora Oye una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi amor Soy una mujer que cuando amas Se entrega sin medidas por todas No sé si soy mejor o peor Tan solo soy una sencilla y frágil Soñadora ¡Gracias! ¡Gracias!